Barrio Bangaray a la vista, concha a la vista Este es el barrio Bangaray, orgullo de Callanmarca El barrio querido, con su familia, como es que hay hermosas, simpáticas, la vista de Callanmarca Uno de Huancayo, y otra de Huancayo Uno de Huancayo, y otra de Huancayo Uno de Huancayo, y hoy me voy ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chapaca! ¡El más bonito de comparsa! ¡Yo quiero comparsa! ¡Yo quiero comparsa! ¡Mantirá peruana! ¡Yo jaca y bancar! ¡Mantirá peruana! ¡Yo jaca y bancar! ¡Señor Presidente! ¡Saludo! ¡Eso, una vueltita, una vueltita! Estamos pasando por el Centro Municipal de Callanmarca problemasTerribunctados Eviot knocks, estás como esa, una buena. ¡La buscamos deprimos, que pasa por cierto! ¡Eso les reseca los retos, esta poseuda! ¡ei! ¡Hey chupaca! Esta es tu vida. Ahí está, tenemos, tenemos un exito musicalista Ahí viene otro grupo, otro grupo Otro grupo va a hacer ingresos Va a hacer ingresos a la plaza, a la plaza Una compañía orquesta Eso va peando, va peando así Cuando entran a la plaza ¿Este es de qué baño o de qué familia? ¿De qué familia? ¿De qué familia? Ok, eso es un choc Es como familia Laura, un chupuma Y va a tener un reis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A estas imágenes estamos llevándome con la cámara de rueda producciones ¡Suscríbete al canal! 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 que tal, que tal, que tal, guapísima eso, como es que no hay chicas callamarca jala, jala échale lleno salud, salud humbrosa, humbrosa ahí viene el más fuerte barrio Anderéis encontraron los dos un barrio Anderéis ahí están los machos muy ruposo bajacuna jala, jala barrio Anderéis se han confundido con palerca barrio Anderéis como dice barrio Anderéis solo de corazones cuando se muerda barrio Anderéis amado Gasparrián bueno, intendente Otorres señora Yolanda hola, jala Sánchez dar la vuelta van cablican dar la vuelta zapatillas nos vamos a barrio Anderéis con barrio Anderéis barrio Anderéis barrio Anderéis ¡Suscríbete al canal!